Hágale pues, me sigue pues, para que bajemos bien, Melo. Hágale, allá no encontramos pues. ¡Uy, esperate, esperate! ¡Oye, salió la cadena! Tras este man siempre es lo mismo de llevar a por todo, ahora esperar. ¡Cortate pues bien, hombre! Tío, ¿qué le pasó? No, estaba así, claro. No, pues lo mismo, ¿usted si le ha hecho mantenimiento a eso por lo menos? Sí. No parece. Si me acuerdes, la última vez fue hace un año. ¿Ya la arregló? Sí, vea. Bueno. ¡Vamos! Ey, me vas a regalar un poquito de agua. Un poquito. Hágale. Está como seco, ¿no? Ey, bailes un poquito. Nos vemos abajo. Otra vez lo mismo, otra vez a esperar a este man. ¡Qué pereza! Va a tocar llamar. Aló. Oye, ¿dónde está? Siempre es lo mismo. Hace rato lo estoy esperando. Hágale que paré a comprar agua acá en la tienda. Por allá estoy en la esquina. Espérame cinco minutos. Que me fuera para la pista más bien. Mmm. Bueno. Va a tocar. Igual me era esperadera su acá. Este man, ¿cómo va a servir acá, parso? Eso todo peligroso. Yo que no conozco nada. Estos mosquitos que pereza. No. Ay, Diosito. Yo paré bien y yo digo, aquí tengo la quincena.